Hola a todos, buenas noches. A pesar de la crisis, el gobierno es optimista en cuestión de nóminas. Se lo contamos, pero vemos en titulares otras noticias que han sido de interés en el día de hoy. El gobierno es optimista en cuanto al pago de las nóminas municipales a lo largo de todo el año 2011. Es el resultado de una gestión económica iniciada hace ocho años que ha logrado sortear la crisis a diferencia de los ayuntamientos vecinos. El colectivo cultural Melaria edita el primer sello de correos para recordar el bicentenario del sitio de tarifa por las tropas napoleónicas. Se enmarca en un calendario de actividades que incluye conferencias y recorridos por los lugares del asedio. El nuevo número de la revista de creación literaria Guadalmesí está ya disponible. La edición vigésimo novena se presentó el pasado viernes en un acto que contó con la colaboración de los aficionados al folclore. El equilibrio entre los ingresos y los gastos municipales es lo que ha permitido durante ocho años seguidos afrontar las nóminas de los trabajadores municipales. Optimizar los recursos personales y materiales ha sido también la fórmula seguida por la delegación municipal de Hacienda. La Edil, responsable, cuenta hoy que el pretendido equilibrio económico ha sido fundamental para poder afrontar otras actuaciones necesarias para la ciudad. El gobierno local es optimista en lo que se refiere al pago puntual para todo este año 2011, algo que diferencia a este ayuntamiento del resto de la comarca. Para conseguir subvenciones y para contar con el apoyo económico de administraciones superiores ha sido fundamental sanear la hacienda municipal. Este fue el primer objetivo del gobierno local que comenzó su andadura hace ocho años. Desde la alcaldía y desde la delegación municipal de Hacienda se tenía claro que sin equilibrar ingresos y gastos no se podía hacer nada. Fueron momentos duros para la Edil de Hacienda, quien confiesa hoy día lo pasó mal. Yo tengo que reconocer que cuando nos hicimos cargo, como decía, el primer mes me asusté mucho. Me asusté mucho, mucho, porque cuando vimos la situación de las arcas municipales la verdad es que era para temblar, era para hallarse a temblar. Daba mucho miedo. Pero bueno, poco a poco hemos sido capaces de ir controlando, de ir equilibrando esos gastos con esos ingresos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues optimizando los recursos lo más que podemos, optimizando los recursos materiales, controlando los recursos materiales, no perdiéndolo de vista todas las inversiones que hacemos en cuanto a material y optimizando los recursos personales también, ¿no?, de trabajadores. Estamos controlando horas extras, estamos controlando, organizando el trabajo de cada delegación desde el inicio. Claro, eso ha costado, ¿no?, porque el primer año las nóminas no estaban aseguradas, ni el segundo ni el tercero. O sea, yo he pasado muchos años, hemos pasado muchos años con la incertidumbre de si vamos a pagar las nóminas o no. Esa es la verdad. ¿Qué pasa? Desde hace dos años tenemos estabilidad en ese sentido. Yo desde hace dos años tengo la seguridad de que las nóminas se iban a pagar. Pero había una bonanza económica. Entraban ingresos por licencia de obra, entraban ingresos por, no sé, por diferentes conceptos que ahora no tenemos en estos dos últimos años. Estos dos últimos años han sido muy, muy duros. Muy duros. ¿Qué hemos tratado de hacer? Pues hemos tratado de que la calidad de los servicios no disminuyan en lo más mínimo. Hemos hecho un gran esfuerzo y pasándolo relativamente mal. Pero con las nóminas aseguradas, los pagos a proveedores, no voy a decir que estamos tirando cohetes, pero bueno, tampoco tenemos gente haciendo cola en la puerta. Y sin embargo, fueron tiempos de bonanza económica lo que realmente ayudó a afrontar el caos económico de aquel ayuntamiento. La fórmula seguida es la que se toma por norma también hoy día y que no es otra que optimizar recursos personales y materiales, organizar el trabajo en definitiva. Esto es toda una cuestión de trabajo y de esfuerzo. Esto no es, esto no es un, esto no ha sido fácil, no ha sido un camino de rosa que nadie piense, ah, pues lo están haciendo porque alguien le está dando. No, no. Lo que tenemos es lo que tenemos nosotros en el ayuntamiento y lo que utilizamos son nuestros recursos. Aquí nadie viene a darte nada, ni la Junta, ni el Gobierno, ni nadie. Aquí la Junta te da subvenciones para obra, que es verdad que hemos obtenido mucho, aquí el Gobierno también te da subvenciones para obra para diferentes temas, pero nunca para nóminas y proveedores, para gastos corrientes, nunca, o casi nunca. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es administrar y gestionar nuestros propios recursos. Cualquier obra que se haga, siempre tiene que haber una aportación por parte del ayuntamiento por mínima que sea. En ocasiones el 10%, en ocasiones el 30%, en ocasiones el 40%, el que sea, o el 50% incluso. Si tú eres capaz de conseguir esa estabilidad económica en cuanto a nóminas, en cuanto también serás capaz de hacer frente a esa aportación municipal. Y con eso, pues claro, todos salimos ganando. Para eso estamos aquí, para que, además de para pagar las nóminas, además de para pagar las nóminas, para hacer obras y mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Solo así se ha podido recobrar la confianza de otras administraciones en este ayuntamiento. Para cualquier actuación en edificios públicos se ha necesitado solicitar subvenciones que tan solo se entregaban si se demostraba cierto saneamiento económico. No hubiésemos tenido esta crisis tan dura que todos estamos padeciendo, todos, yo creo que absolutamente todos, unos más que otros. Si no hubiésemos tenido esta crisis, pues yo creo que ahora estaríamos en un momento, en un buen momento económico para el ayuntamiento de Tarifa. Estamos inmersos en esta crisis y, bueno, otros están, otros ayuntamientos, como tú decías al principio, pues están infinitamente peor que nosotros, seguramente porque no han sido previsores como hemos sido nosotros, ¿no? Después de todo este trabajo, después de todo este sacrificio que se ha hecho, después de todos los esfuerzos por mi parte y por parte de todos los compañeros, por delante vaya el alcalde, porque él, la verdad es que es una persona que siempre ha tenido claro que para conseguir cosas en el municipio, para ir avanzando, para ir creciendo, para ir invirtiendo en un municipio, teníamos que alcanzar esa estabilidad económica, sin eso no se hace y, por lo tanto, pues todo el equipo ha estado trabajando en ese sentido y, al final, pues bueno, yo creo que esperemos y crucemos los dedos, vamos a terminar este mandato pagando las nóminas puntualmente sin fallar ni un solo mes. Y aunque existen apartados complicados como el pago a proveedores, no obstante, todos los primeros de año se desarrolla un planeamiento económico estricto que se cumple a rajatabla. Todavía hoy, a pesar de la crisis económica generalizada que se ceba especialmente en ayuntamientos vecinos, los trabajadores municipales cobran puntualmente. Vigentes hasta el próximo mes de marzo, las rebajas de invierno son ya una realidad en el pequeño comercio local, con descuentos que oscilan entre el 20 y el 50%, son una opción para reactivar las ventas y buscar buenos precios. En la mayoría de los comercios locales es ya visible el periodo de rebajas que arrancó el pasado 7 de enero. Las rebajas de invierno se prolongarán hasta el mes de marzo e incluyen reducciones que, según el comercio y sector, oscilan entre el 20 y el 50% del precio de partida. Para los consumidores es una oportunidad de encontrar buenos precios sin renunciar al ahorro. Con este fin, las asociaciones de consumidores recuerdan algunas claves. Comparar los precios originales y rebajados. Asegurar que se aceptan devoluciones de los artículos. Fijarse un presupuesto máximo y no comprar lo innecesario. Con todo, los consumidores parecen tenerlo muy claro y revisan con atención antes de comprar. Aprovecha para hacer alguna compra en rebajas. No, 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 porque yo no acudo. Yo he hecho la rebaja y no acudo. ¿No acude? No. ¿No deja compras para hacer en las rebajas? No. No, no, no. ¿Por qué no le parecen los descuentos significativos? No, si no es que no me parezca bien, es que como uno tiene de todo, no, es verdad, que tiene ropa ahora, la ropa no se rompe y por comprar, por comprar no, no, tiene, vamos que no, soy la... Que no es de la que se lanza. No, 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 no en el sentido de que, de que tengo, que tiene una ropa y comprar, por comprar es que no. Porque en otros artículos no la ve tan significativa, a lo mejor las rebajas. No. ¿El pargen de las ropas no...? No. No soy la... ¿Fanática de las ropas? No, 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 nunca he sido. Estoy por aquí buscando, digamos, buenos precios, ¿no? Sí, sí. Y más o menos, ¿usted acostumbra a comprar en rebajas? ¿Ves alguna compra? No. No, porque no le parece... No. A mí me parece igual, que no me parece que esté en rebaja. Le parece a veces un poco de engaño, ¿no? Sí, sí, sí. A mí no me... Que no he preguntado por preguntar, pero vamos, que a mí no me satisface la rebaja. No. Para el pequeño comercio, el periodo de rebajas de invierno viene a facilitar la venta de artículos de temporada. Con todo, algunos creen que los consumidores ya han adelantado sus compras fundamentales y en este tiempo de descuento hay pocas opciones para reactivar la venta. Concretamente, la rebaja hoy en día no supone nada. Ahora viene un cliente mío de toda la vida, pues me gusta hacerle un descuento especial. Pero yo rebaja, rebaja en concreto no pongo. No pongo rebaja porque a mí no me interesa. La gente viene y sabe positivamente, o sea, mira, ¿esto cuánto me lo va a poner? Pues le digo, pues mira, 30 euros, 20 euros. Lo que yo creo más oportuno para el cliente es. Pero vamos, rebaja, rebaja, a mí concretamente no me, no me, hago yo, no hago, no hago rebaja. Pero si te permite sacar a lo mejor prendas que no se te acumulen en... Lo que siempre es interesante salir de las prendas que no te interesa tenerlas, ¿no? Porque tú sabes que la moda va evolucionando tanto que una prenda a lo mejor no te satisface tenerla ahí porque a los otros años no la vas a poder sacar. Y si tú le puedes sacar un dinero, pues la saca lo antes posible. Pero vamos, que en realidad yo rebaja, siempre lo he dicho, que la rebaja es una tontería. Porque toda la persona que viene ya tiene que ser en concreto alguna prenda que le haya interesado. Pero lo demás ha salido anteriormente. La verdad se ha dicho, para mi punto de vista. ¿Comprendes? Pero vamos, que siempre algunas prendas salen. Algunas prendas salen, claro que sí. ¿Más o menos la gente reacciona, se pasa por aquí, viene a mirar fundamentalmente? Sí, viene, miran, preguntan los precios, a ver cómo se quedan. Hay que intentar sacar los artículos que ya no se van a vender como antes. Porque esa es la finalidad, ¿no? Para vosotros la rebaja significa una opción, ¿para qué? ¿Una oportunidad para qué? Pues para sacar los artículos que ya no se van a vender. Y también ayudar a la gente que puedan comprar también cosas en rebaja. Un precio más económico. Las rebajas de invierno se prolongarán hasta el mes de marzo. La Asociación Melaria ha comenzado en estos días a distribuir entre sus socios el primer sello conmemorativo del Bicentenario del sitio de tarifa. La Asociación inicia así su ambicioso programa de actos para la conmemoración del referido Bicentenario, que ya hizo público a finales de diciembre en su último boletín informativo y que se extenderá a lo largo de todo el año 2011 y hasta enero de 2012. Este es el primer sello editado por Melaria para conmemorar el sitio de tarifa por el ejército francés en el año 1812. Reproduce el logotipo creado por el colectivo para ilustrar todos los actos previstos. El diseño pertenece al dibujante tarifeño Joaquín Franco. La tirada inicial del sello es de 300 ejemplares que emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres tienen valor legal correspondiente al franqueo de una carta normalizada, según explica Melaria en la nota enviada a los medios de comunicación. El programa de actos continuará en marzo con la presentación de un pin conmemorativo que reproducirá la Cruz de Distinción de Tarifa, otorgada a la ciudad por el rey Fernando VII después de la Guerra de la Independencia. Así se llegará el mes de junio cuando la asociación sacará a la luz un nuevo boletín informativo de carácter monográfico sobre el asalto francés. En julio, Melaria editará un segundo sello y en agosto la asociación tiene organizada una visita guiada a los lugares de la población donde se desarrollaron los hechos históricos. Septiembre y octubre de este año serán también meses cruciales porque habrá un acto frente a la patrona y también una conferencia muy descriptiva e ilustrada por parte del cronista oficial. Por otro lado, Melaria espera el programa organizado por el Ayuntamiento propiamente y también elegir un monumento en recuerdo del general Coppons.